¡Suscríbete al canal! Muy bien, el día de hoy les tenemos como compañero a El Bravucón Vamos a jugar en equipo con él, con El Bravucón, con Tayan, que no sé de qué país es, de la Cruz Roja Y Don León, Don León, del planeta de los simios Muy bien, nos acaba de tocar un 6 y un 3 Empezamos Para que vean, en este mes estamos muy navideños Vean este tablero hermoso que tengo de Navidad Con varios papanueles por ahí, muñequitos de nieve Y bolitas blancas por ahí lloviendo Vean mi marco, mi hermoso marco De Navidad, bien navideño Y mi nombre, Todinito Todinito que, no sé si sea muy famoso este panetón que venden en Perú Que se llama Todino Y tiene su panetón personal también, que se llama Todinito Entonces, como yo soy una persona tierna, dulce, amorosa, cariñosa De cariño ahí me he puesto Todinito Porque soy un amor de persona Entonces, el día de hoy Ah, y también no se olviden de mi dado hermoso de papanuel Estamos full Navidad este mes ¿Entienden? Entonces, vamos allá Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ganar esta partida Vamos a partir ojetes de plástico Acabe de recargarles Que les quito, le quito el sonido De juego Porque en el anterior video Explotaba demasiado El audio de Del juego Entonces, no se puede regular acá No es como en otros juegos Donde puedes regular el volumen Acá es o sí o no Así a secas Veo ahí a talla muy Rizueña Le encanta Mandar caritas Me tocó uno Vamos a ver qué pasa Acá estamos en peligro No sé si hice lo más correcto Si le tocaba un 6 Hubiera estado Como que en peligro Toma don león Toma don león Ahora eres Don huevón Ahora no sé qué voy a hacer Cuando ya haya Acumulado ahí A todos mis peones Y no sé cómo voy a salir de ahí Se pone Dura la cosa Hay una fiesta Hay una fiesta Acá hay un party En la casa de Taya A ver Espero no me decepciones Se nos acaba la suerte Creo que también para Taya Bueno no me queda de otra Usualmente Creo que yo lo he repetido En videos anteriores Por estándar La mayoría de las veces Te va a salir 5 Sin utilizar potenciador Cuando tú utilizas potenciador Y quieres sacar por ejemplo El high Que es 6 5 Y 4 Tú quieres utilizar potenciador Casi nunca te va a salir el 6 Casi nunca Depende de las posiciones De los peones también Así es el algoritmo De mierda Del duro club Entonces Entonces La mayoría de las veces Te va a salir 4 Cuando utilices potenciador Para high La mayoría de las veces Acá O elijo El 4 No me queda de otra Uff Uff Tuve suerte Le pudo haber tocado un 5 Muy bien Brabucón Estás jugando muy bien Uff Rosando el asterisco Esa talla es media 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 enferma Para jugar No Brabucón ¿Qué hiciste? Uff Media 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 enferma Esa talla Para jugar Ha debido De avanzar Ese peón Hace 500 mil años Epa ¡Qué más notas! ¡Qué más notas! ahora si estamos en en aprietos elegimos esta para ir escapándonos poco a poco espero no me persigas maldito, maldita te va a salir un 4 porque vas a utilizar potenciador te lo dije no hubieras utilizado potenciador hija mía estás nueva estás nueva en el terreno la verdad se pone pelúa la cosa ¿qué vas a hacer ahora todavía? bueno tuvo suerte tuvo bastante suerte ni modo ni modo ni modo ni modo así pasa así pasa a veces y eso que no estoy utilizando hasta ahorita no estoy utilizando potenciadores yo creo que ya es hora concha de su madre puta tío ¿y ahora qué hacemos aquí? gracias bravucón me salvaste de una buena bravucón ahora yo te tengo que traicionar no sé si esa habrá sido la jugada más inteligente mierda imparable innegable nosotros estamos acá con las precisas talla poco poco a poco está avanzando todos sus sus peones haciéndose en la gil puta ahora ¿qué hacemos acá tío? puta sabía que no era ahí brother sabía que no era ahí no importa concha tu madre que aplaudes tú infeliz que aplaudes toma 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 por hijo de puta chucha 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 vamos 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 con este una mierda esa talla le toca puro 6 no baja del 4 puta madre tío estoy estamos en aprietos aquí puta no jodas no jodas la puta su madre iba a avanzar iba a avanzar ese huevo no jodas no jodas no jodas chucha no jodas no jodas no jodas no jodas no jodas nada jodas no jodas no jodas hey to ja runter y nos jodas Acá me agradeces Me vas a agradecer cuando te vete a la rata De aquí Puta tío ¿Qué hacemos aquí? ¡Vete a la mierda! La concha de su madre, huevón No importa, no importa Nada está dicho aquí Nada está dicho No me rompas las pelotas, Taya Pero puta su madre ¿No le puede tocar otro número que no sea seis? Brother, puro seis Le toca a esa pendeja, huevón Uff Lo salvamos por esta vez No sé qué cojones hacer aquí, la verdad Toma concha de tu madre Estabas hinchando demasiado los huevos Toma tú también, reconcha de tu madre Toma Para que aprendas a respetar Mi coño ¡No! Vete a la mierda, huevón Sí, huevón Huevona o lo que sea Sí tienes mucha suerte Hija de puta Es un perro, creo Estoy jugando contra un perro La puta de su madre, tío Ahora dale un tres Hijo de puta Hijo de puta La concha su madre Qué suerte Qué suerte Bueno, al menos Contamos con Con la confianza de que Don León Don huevón Tiene tres peones adentro Así que todavía hay esperanza en este juego de mierda Eso, eso Cara, las estupideces Vamos, bravucón Hazte una, bravucón Bien Bien, bravucón Bien Te adoro Te adoro como las bolas del toro Bien, bravucón Bien Don León Don huevón Está fuera de este juego No sirve para nada Pero esta cojuda de Taya, Thalía O lo que mierda sea Le toca puro seis, tío En todos sus turnos Ahora vas a ver Qué suerte ese huevón, ¿eh? Ahora pues, ¿cuál mueves? Ah, el de adentro va a mover Prácticamente Taya Nos está haciendo mierda A los dos huevón Porque Don León No pinta huevón La reputa de su madre Vete al carajo No jodas Es imposible, huevón Me llegaron al pincha Toma Toma por huevón Para que aprendas a respetar Mira esa cagada Oye, brother No me jodas, huevón ¿Qué nivel es? 56 Brother ¿Es posible que te toques Seis en todos los turnos? ¿Es posible? Toma Tenía que vengarme Toma Hija de tu puta madre Toma Me voy a burlar Me voy a burlar de ti Ya demasiada suerte Con esta pendeja Toma, hijo de puta Toma 5 Toma Concha de tu madre Toma Muy bien Muy bien Muy bien, bravucón Estás haciendo Movimientos sexys Ahora pues, talla Te reto Mira, pero es que, brother No dejan de salir Los putos seises, huevón Si hubiera avanzado el mismo Hubiera comido el bravucón Afortunadamente entró Bien, bravucón Bien Calladito Pero Le mete Le mete el swing ¿No? Puta su madre Suerte que tiene Puta, brother No, es ilógico, huevoña No puede ser que una persona Tenga tanta suerte, huevo O tiene 40 mil potenciadores O tiene demasiada suerte, brother Es casi Imposible que te salga un uno Tantas veces, huevo Y ahora dale un tres Es que mira, brother Toma, concha de tu madre Al menos Al menos, bravucón Al menos, bravucón Toma, te lo mereces Te mereces unos corazones Puta, yo estoy más salado Que un moco, huevón Whoa Whoa Vamos por estos pendejos Sacamos Se pone peligrosa la cosa 6 Huye, huye, huye Estoy con la pija parada Uy No seas malo, tío Puta, no mejoras Saca La madre ¿Qué mierda? ¿Por qué tantas veces? Puta, vete al carajo, huevo ¿Qué chucha te ríes tú? Típico 5 Nunca va a fallar 5 Un 4 por favor Para meterle la rata en la siguiente Me queda un potenciador Pero no me voy a gastar 35 billetotes Para matar a este insecto Nunca falla el 5 6 6 Todavía tiene la pana de perseguirme y no entrar ¿Cómo la ves? Se ha enseñado conmigo Afortunadamente ya no le tocan tantos 5 Como hace rato Vamos, bravucón Vamos, bravucón Confío en ti, bravucón Rosando se salva ¿Qué manera de romper los cojones? Esa pitaya ¿Cómo no me tocan un 6 para perseguirte? Y quitarte toda tu huevada Uff Está bien Borbón huevón La madre, carajo Ahora sí entro Bastardo Bastardo Toma Muy bien Muy bien, bravucón Que si quieres de los bravos, ¿eh? Correte, papi Correte No 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 Le vayas a sacar un fucking 6, ¿eh? Vete a la mierda Vete a la mierda ¿Cómo le vas a dar dos 6? Cuatro Uff Bastardo Hijo Hijo de tu madre Rosando, ¿eh? Bien, carajo Tuve suerte Tuve suerte Puta, tío Pero este es un ya más suerte Más suerte que yo tiene, huevón Mira, es que pura, brother ¿Cómo chucha le vas a dar dos 6 A cada uno de ellos En todos los turnos, huevón? Sabía que te ibas a venir, tío, por la culata Por angurriento Por querer matar Al maestro de maestros Por querer matar al maestro de maestros Ahí tienes Estúpido No jodas Bueno, al menos Bravucon ya entró Una preocupación menos Para sacar no sé qué carajos mover Creo que casi voy a utilizar Mi último potenciador Me los tengo que jugar Uff Vete al carajo, tío No jodas Qué pendejada, brother Qué pendejada, huevón Pendejada, huevón Cuando al menos te saqué de ahí De tu casilla Mira Bro, a ver Todo el puto juego La talla de mierda esa Ha estado con suerte, huevón No importa No importa Aún así vamos a ganar Se los prometo Esta mierda de Bravucon Que no entra Fue rápido Que no tengo tu tiempo Vamos Vamos Bravucon Tienes que entrar Para que me ayudes Vamos Puta Ese tío Va a entrar mañana Ah, su madre Ah, su madre Van un uno Mierda Puta Vete al carajo Huevón Tú solo no eres Ni mierda Don deón Eres ni un carajo Por la suerte de talla Es que están ganando Pendejo Seis Por fin Huevón Hace rato era Brother Hace rato Vamos Bravucon Bien Bravucon Bien Por eso te amo Brother Por eso te amo Huevo Bueno Ahora el único problema Es que el peón Que pudo haber sacado No lo sacó Bueno Eso nos posiciona Casi Empates ¿No? Estamos ahí Casi al mismo nivel Mierda Se lo vas a sacar Sácalo de una vez No me pongas Adelante de él Vete a la mierda Tío Vete al carajo Huevón No jodas Me retiro oficialmente De esta mierda Seis Cuatro Toma concha de tu madre Toma concha de tu madre Toma un papá Noel No se mete conmigo Ahora pues Ríete Pero mira brother Dale cincuenta seises Huevón Dale cincuenta seises Yo voy a ganar igual Mira brother Es que es imposible Y aquí le dan otro seis También Un dos Al menos escapamos Dale un fucking dos Huevón Toma Toma huevón Toma Se te acabó la suerte Se te acabó la fucking suerte Huevón Estamos batallando Contra su suerte abismal De estos huevones Cuatro Toma huevón Toma Toma brother Toma Aseguramos Seguimos Muy bien Perfecto Jugada perfecta Huevón Ni en el mundial Se ven estas partidas Tan Hijas De su puta madre Bien Bien Dije bien Pero tampoco tanto Quería que lo pongas por delante Pero tampoco tanto Con lo menos parece que vamos a llegar antes Parece Y hembra buco Eres el mejor Eres The best Cinco Tres No la hagas larga Por favor Un fucking tres Mira El juego es tan hijo de puta Que es capaz de De llegarlo antes Que nosotros No jodas No jodas Vete a la mierda La puta Que te parió Bro Me retiro de esta mierda Váyanse todos A la concha De su puta madre Ok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.